Realizar una educación ecosocial de calidad no es sencillo y requiere de herramientas creadas para ello. Por eso, FUEM ha elaborado una colección de ocho materiales didácticos, dos para cada curso de la ESO. Tienen una duración aproximada de un mes cada uno. Han sido creados por profesorado en activo y personas expertas en educación ecosocial. Permiten abordar el currículo de la LOMLOE desde una perspectiva interdisciplinar y ecosocial. Para facilitar el trabajo interdisciplinar, estos recursos didácticos incorporan gran parte de la coordinación necesaria entre las materias. Proponen una metodología basada en la construcción colectiva del conocimiento y el aprendizaje activo. Abordan distintos aspectos ecosociales, como el funcionamiento del conjunto de la vida y los modos de vida sostenibles. Las migraciones. Las distintas miradas necesarias para comprender la realidad desde una perspectiva interseccional. La ecodependencia de las ciudades y la emergencia climática. La crisis energética. Cómo articular relaciones basadas en el amor. Un enfoque crítico sobre las dualidades de la modernidad. Y las desigualdades en el mundo actual. Todos estos aspectos ecosociales forman parte del perfil de salida del alumnado después de la educación secundaria, definido en la LOMLOE. Además, estos materiales didácticos abordan las competencias específicas y los saberes básicos recogidos en la ley. Para adquirirlos, dirígete a cualquier librería o en la página de FUEM. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!